Si en Chile se violan los derechos humanos, o se están violando los derechos humanos, o se está torturando gente, quiere decir que ni yo ni mis colegas creo que estaríamos dirigiendo la nación. Ninguno de nosotros, especialmente yo no acepto la violencia bajo ninguna de sus formas por sí, es decir, la violencia por la violencia. Menos aún con nuestros compatriotas, con mujeres, con niños, como se nos pinta en cuadros de horror a lo largo y ancho del mundo. Sería el primero en abandonar mi cargo si yo pudiera comprobar una violencia realmente comprobada sobre cualquier ser humano de este país o extranjero. ¡Gracias!